Y ya llegó, ya está aquí el hombre esperado de los miércoles, miércoles fit, él es César Augusto. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Bien, Gris. ¿Tú cómo va? ¿Cómo va tu día? Bien, bien. ¿No sientes como un poquito más de calorcito? Sí, está insoportable. Está fuerte el calor, pero fíjate que yo sí disfruto mucho el tipo como de temperatura, pero sí, sí debe asuntar que está un poquito más elevado. Y sí, fíjate que yo llego aquí al canal a las seis de la mañana y desde las seis de la mañana yo ya no traía chamarra. ¿Cómo crees? Yo ya no traía chamarra porque sentía un calorón de esos buenos, pero bueno. Bien, vamos a tocar un tema de eso sobre si les gusta el calor o el frío, porque hoy no es a gente que le gusta el calor, ¿qué hacen de su vida? Oye, César, tenemos una pregunta. Una persona fit como tú, ¿qué tipo de personas le atraen? Medio flaquitas, flaquitas, delgadas, gordis, gordibuenas, etcétera y demás. Pues está más enfocado en personas como con cuerpo atlético, a lo mejor no un cuerpo súper exagerado, pero sí que tenga como ese hábito de hacer ejercicio, que se vea de, ah, está haciendo ejercicio. Porque de manera personal, sí, o sea, sí busco que sea una persona que cuide su cuerpo y demás, pero tampoco que esté súper mamadísimo, o sea, que tenga un cuerpo súper escultural, ¿no? Como un fisiculturista, pues no, obviamente no. Entonces, pues sí, pero eso ya depende mucho, se gusta, hay personas que gustan personas más delgadas, o sea, realmente hay personas que si no se llenan a fijar tanto en ese aspecto, pero sí una persona fit, sí busca que tenga como ese hábito en su vida. Sí, verdad, porque si no después se van por el lado de los taquitos. Efectivamente. Y obviamente sí está permitido comer taquitos, ¿no? Claro, está basado con equilibrio, como tú dijiste, moderadamente. Yo de vez en cuando también me doy los gustos de poder, este, consumir algún tipo de alimento extra que esté fuera de la dieta, pero sí, este, sí que sea de manera, pues, este, regular, vaya. Ok. Pues muchísimas gracias por responder la pregunta. Eso es todo por ahí. Gracias, nos vemos. Adiós. Un corte comercial. Oye, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues el día de hoy no te acuerdas que la semana anterior estuve abarcando sobre el movimiento denominado handstand o bien parado de manos. En este caso, el programa justamente anterior, mencioné los puntos claves para poder comenzar, que es el aspecto de la movilidad, el aspecto de tener una buena base sólida en los músculos a involucrar, que son los hombros y demás, este, pues, músculos, ¿no? Ahora vamos a pasar al nivel 2. Supongamos que ya tengan su buen rango de movilidad de hombros, buen rango de movilidad en la zona justamente de la cadera y buena fuerza también en toda la parte del tren superior. Ahora vamos a empezar justamente a practicar y voy a recomendar ciertos ejercicios para que puedan ejecutar este movimiento de manera correcta y sin ningún riesgo y completamente desde casa. Ok, pues adelante, comenzamos con ello. Pues venga, como les había comentado, voy a dar una pequeña recapitulación sobre la movilidad. Recuerden que es muy importante poder realizar sin ningún tipo de problema este tipo de activación y extensión, que los hombros estén completamente pegados a la zona de las orejas. De hecho, siempre yo menciono la activación de los deltoides. ¿A qué me refiero? Si tú haces un parado de manos, si haces la activación, o sea que tus hombros se peguen a la parte de tus orejas como si fueran aretes y haces esto, que se despeguen, todo el peso se va a la parte lumbar y eso es muy peligroso para tener una postura pulcra. Al final de cuentas, también pueden que tengan como una postura pues como banana, no completamente recta y en ocasiones también deterioran la zona de la lumbar y la columna. Entonces es muy importante poder tener una buena movilidad para poder hacer una buena activación. ¿Cómo qué ejercicios puedo recomendar? Vuelvo a hacer la recubilación de manera rápida. Pues en este caso, enviar brazos por detrás, hacer la activación y de este modo poco a poco vas a ir adquiriendo la movilidad necesaria para poder tener esa flex en la zona de los hombros. De base sólida, poder crear bien una lagartija, un fondo en paralela, fondos en banco, claro que también se pueden incluir dentro de la rutina. Y yo siempre recomiendo que sean mínimo 10 repeticiones de cada ejercicio para que sea un poquito más seguro. No digo que no puedan practicar las personas que a lo mejor no tengan tantas repeticiones, pero sí es más fácil para las personas, si tienen una buena base sólida, para así también evitar riesgos y no tarden tanto en sacar este movimiento. Entonces justamente dé una buena recapitulación que comenté la semana anterior. Ahora, ¿cómo puedo comenzar a practicarlo? Yo casi siempre yo recomiendo que, como este es un movimiento mucho también de enfoque y equilibrio, si tienes a la mano una persona, en este caso me vas a estar ayudando a Cris a poder realizar este ejercicio. Mira, yo lo voy a hacer y tú me vas a hacer como el punto de apoyo. ¿Qué crees? Mira, ese me traje pants porque sabía que me iba a meter. Gracias, excelente. Espérame que se me quedó la comunicación. Como que algo te dicen, no, no quiero. No me hagas brincar mucho porque este pan se me cae. Sí, justamente como comentaba, es muy importante tener un ayudante porque pasa de que a lo mejor si eres de manera libre y también si no sabes caer al momento de practicar en handstand, puede ser que te vas a lastimar o que des el típico costalazo, ¿no? Entonces es muy importante, pues si tienen algún acompañante o alguna persona que pueda ayudar a realizar este movimiento, es preferible, ¿no? Entonces, pues venga, el primer ejercicio justamente va a ser pike. Este es un ejercicio ideal para comenzar, pero en vez de hacerlo completamente en suelo, lo voy a hacer en elevación. ¿Puedo subir los pies aquí? Sí, sí, sí. Va, perfecto. Acabo de estar bien limpio todo un poco. Sí, ya vi, está impecable. Va, perfecto. Voy a subir tal cual mis pies. Imagínense que voy a hacer una lagartija en declinación. Ajá. Y lo que voy a estar realizando es puntear la zona de mis pies, hago mi activación. Recuerden, la activación, el parado de manos, es fundamental para tener una buena base. Entonces, en ese punto voy a enviar ambos brazos atrás ligeramente y vuelvo a adelantar. Y aquí voy a mantener esto más o menos como una simulación respecto al parado de manos y el impacto que va a tener tus hombros al momento de disfrutarlo. Obviamente, se ayuda un poquito el peso porque, pues, al fin de cuentas tienes como una base. Ya con la base de semana libre ahí sí estás cargando todo tu peso en la zona de los hombros. Pero es para comenzar justamente a hacer este ejercicio. Oye, para pasar al nivel 2, como lo que nos estás platicando el día de hoy, ¿cuánto tiempo tiene que pasar de la primera etapa? En este caso, yo recomiendo que hasta que dominen los ejercicios. Yo puedo dar como un lapso de decir, en un mes te garantizo que vayas a evolucionar. A mí me depende mucho de la constancia que metan. A lo mejor si en un mes pueden evolucionar, pero no todas las personas en un mes pueden justamente hacer el cambio tan drástico. Hay personas que avanzan más rápido que otros. Entonces, yo recomiendo que hasta que domines al 100% y que digas, ah, 10 repeticiones de lagartijas o la movilidad de hombros lo tengo ya al 100% y ahora sí cambiar de nivel. Ok. Perfectamente. Este ejercicio yo recomiendo que lo practiquen aproximadamente en activación por unos 30, 40 segunditos. Una buena activación. Si ustedes sienten que se va despegando la zona de los hombros de sus orejas, activen. Imagínense que se quieren justamente despegar del suelo como si quisieran empujar. ¿Va? Igual si quieres, inténtalo y me dices cómo lo sientes. Ay, a ver si no se me caen porque se me... En este, sostengo el micro o... A ver. Venga. Exactamente. En ese punto vas a exactamente enviar tu cuerpo hacia atrás. Intenta adelantar ligeramente tu cuerpo. No, no, no. Así como estabas, pero lo que vas a hacer es que con la punta de tus pies vas a adelantar el cuerpo. Exactamente. Y ahí automáticamente que se activa la zona de los hombros. Y ahora lo que vas a hacer... Ah, bueno. ¿Cómo lo sentiste? Bien, bien, bien. Tal cual, si te das cuenta, todo el peso sobrecae en la zona de los hombros y eso es como una simulación del parado de manos. Esto lo pueden meter dentro de su rutina, aproximadamente unas 3, 4 series de activación y esto les va a garantizar a crear una buena base sólida. ¿Vale? Ya con el tiempo, supongamos, si tienen una elevación mayor, pueden subir más los pies justamente en esa elevación y es un poquito más complicado, pero eso les va a garantizar también el tener más fuerza en la zona de los hombros. Ese sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio, aquí se puede manipular ahorita, pues no me traje bandas elásticas o peso, pero imagínense, tengo un peso, de hecho, si alguien tiene, no sé, unas mancueras en casa, hasta una propia mochila, lo que vamos a estar haciendo son activaciones de hombro. Aquí todo parte desde la movilidad, de hecho, hasta se puede hacer de manera libre, sin algún tipo de peso externo, para empezar a comprender la biomecánica del ejercicio. Lo que vamos a hacer es tal cual, cerrar nuestras piernas, muy importante, vamos a sacar pecho, meter abdomen, vamos a elevar brazos, recuerden, siempre alineados a la parte de nuestras orejas y vamos a activar. En ese punto que estamos activando, desactivamos, pero sin hacer la flexión, porque muchos llegan a hacer esto, como que desbloquean la zona de su codo, y la idea es bloquear por completo, para tener siempre una buena postura. El hacer estas repeticiones, les va a ayudar mucho a entender más o menos cómo es la postura de la espalda, postura más que nada de los homóplatos. Si quieren mayor dificultad, como les comento, puede ser una banda elástica o bien peso. De estos yo recomiendo que hagan un total de hasta 10 repeticiones, o hasta lo pueden manejar por un intervalo, unos 30 segunditos, 40 segundos, hasta que comprendan bien cómo se lleva a cabo la manipulación del ejercicio. Perfecto. Y enseguida, supongamos que ya se dominó estos pasos, para practicarlo, hay de dos. Una, supongamos que estás de manera individual, en casa, lo puedes practicar en pared, de hecho, yo así, justamente como yo inicié en pared, prácticamente es tu mejor amigo para poder realizar el parado de manos. Ahorita supongamos que no hay pared, entonces tú vas a ser mi ayudante. Supongamos que también estás en un lugar libre, donde no hay algún lugar para que puedas colocar tus pies en pared, está tu compañero. Entonces lo que voy a hacer, yo me voy a dar un par de manos, al final de cuentas, pues no te preocupes, porque tengo un poquito de dominio. No, ya lo sé. Y yo desde acá, sí. Entonces tú lo que vas a hacer nada más es agarrarme los pies, y eso más o menos te va a garantizar para empezar a crear la base justamente del parado de manos. Ojo, también muy importante y algo que casi nunca se menciona dentro de este skill movement, muy importante, la posición de las palmas. Normalmente una persona, cuando va iniciando, la posición de sus palmas, de sus dedos más que nada están completamente alineados y rectos. No está mal, pero si ustedes quieren crear una buena estabilidad, lo que tienen que hacer es recorrer la zona de sus dedos, como que hacen una flexión. Esto es garantizar un buen agarre. ¿Patas de araña? Ándale, exactamente. De hecho yo le digo el agarre spider, como el spider-man tal cual, porque justamente esto te garantiza el tener una buena estabilidad. Ya cuando tienes una buena posición de tu lumbar, una buena posición de tus hombros, esto te va a ayudar mucho. Es como en los pies. Si tú te vas hacia adelante, ¿qué haces, Cris? Aprietas los pies. Si te vas hacia atrás, lo dejas caer en los talones. Es lo mismo, pero en la parte de la palma. Es la misma mecánica que se tiene que hacer. Si ustedes están completamente así, no tienen como una forma de apretar. Es como apretar el suelo, por así decirlo. Entonces eso te garantiza crear fuerza en automático para mantenerlo. ¿Va? Entonces tomando esos puntos en cuenta, vamos a realizar justamente el movimiento. Recuerden la activación, siempre, siempre tenerlo como punto focal, porque si no, te van a lumbar y no van a mantener parado. Entonces, para iniciar, yo te agarro los pies. Voy a dar la patada y me voy a hacer aquí. Para iniciar, ¿cómo? Vamos a empezar en handstand, perdón, en bike, vamos a activar que sus hombros se peguen a la zona de las orejas, activo la parte de mis dedos y con la pierna que tengan más fuerte en mi caso, yo soy un ex, entonces mi pierna derecha me va a impulsar y mi pierna izquierda va a ser mi base. Entonces, mi pierna hacia atrás, hago mi activación y voy a dar la patada, Cristina. Una, dos, tres. Y aquí, mira, aquí no estoy activando. ¿Cómo lo hago para activar? Empujo, como si me hiciera despegar desde el suelo. Exactamente, ahí voy a meter mi abdomen y ahí, por ejemplo, en este caso, viera al compañero decir, ok, hazme un poquito más hacia atrás, Cristina, como en dirección a la cámara. Bien, y ahí, es muy importante la comunicación. ¿Quieres bajarme? Ok. Es muy importante la comunicación porque a lo mejor obviamente la persona que te está ayudando pues no va a saber si está derecho o no. La persona, a lo mejor, ya si es una persona muy experta, pues ve la verticalidad del individuo, del compañero, pero si a lo mejor todavía no soy experto, es muy importante que tengas la comunicación de decir, hazme más para acá, hazme más a la izquierda para que tengas una buena posición. Uno mismo sabe cuando está, pues, mal posición en una posición incómoda, ¿no? Por ejemplo, yo sentí que necesitaba más irme hacia la posición de las cámaras, ¿no? Entonces, es muy importante tener la comunicación para poder tener una buena postura. De hecho, algo que yo recomiendo mucho, y no es por vanidad, pero sí sirve mucho, grabarse. El grabarse para poder empezar a verse cómo se ven en el parado de manos o cualquier ejercicio, así también puedes crear estrategia y decir, ok, estoy haciendo una mala técnica, ¿qué puedo hacer para mejorar esa técnica? Porque si tú entrenas solo y tampoco te ves, pues a lo mejor tú estás pensando que lo estás haciendo bien, pero pues ya a lo mejor una persona externa te puede decir que no y vas a decir, pues, ¿por qué no? Entonces, mejor grabarse y ver qué es lo que estás haciendo mal, si lo estás haciendo bien. Yo por eso me la paso rándome mucho para verte una buena posición, si me falta a lo mejor más postura y demás. O el tiempo también que estás durante las manos, y así también ves el progreso desde el día uno hasta el día treinta, ¿no? Treinta y uno. Y lo subes a TikTok, te haces viral y mira. Efectivamente, de hecho así justamente hacen muchos deportistas como esta parte motivacional de día uno practicando para las manos, día treinta practicando las manos, vean mi evolución y así justamente se motiva, ¿no? Entonces, algo que yo recomiendo respecto a este ejercicio, así yo recomiendo que sea el máximo que aguante la persona porque yo puedo decir, aguanten treinta segundos, por lo mejor si es la primera vez que lo haces, puede ser que aguante cinco o diez segundos, entonces que se vaya acoplando el músculo, ¿vale? Entonces, estos son los ejercicios que yo puedo recomendar, como les comento, en pared se puede realizar, hay dos formas, mirando hacia la pared, que es subir los pies e irse recorriendo justamente hacia la pared o dando la patada, en este caso, pongamos aquí tengo la pared, doy la patada y que mis pies justamente se peguen a la pared. Igual ya después, más adelante, hago una pequeña demostración porque pues aquí ahorita no se puede escuchar. Quitamos el set completo, ¿sí o no, y te ponemos aquí? Entonces, este, justamente es eso y la idea más que nada es que tengan la constancia. ¿Cuánto yo recomiendo que practiquen a la semana? Mínimo tres veces a la semana. ¿Vale? Obviamente, tampoco que sea mucho tiempo, hasta con una hora de tiempo que manipulen el ejercicio es más que suficiente. Obviamente, no enfocarse solamente en tirar el handstand, sí sirve, pero también hacer fases de movilidad, fases de fuerza y fases justamente de intentos. De hecho, así es como yo subdivido los entrenamientos. La primera fase de calentamiento, después técnica, después fortalecimiento para seguir mejorando dentro de cualquier movimiento. Pregunta, ¿hay otro ejercicio? No. Vamos a pasar de este lado. Preguntote importante aquí, por ejemplo, yo ahorita que tomé agua, sentí cuando me puse así, luego sentí cómo se movió poquito. Efectivamente. ¿Qué pasa ahí? ¿No debes de tomar agua durante estos ejercicios? Yo recomiendo que sí, porque al final de cuentas estás regresando todo. O sea, si quieres algo, cualquier algo sólido, líquido, sí, pues al final de cuentas estás regresando todo y es un poco incómodo. De hecho, a mí antes se me ocurría, cuando estaba bien motivado en este movimiento, a veces después de comelo quería tirar el handstand y me sentía todo pesado, ¿no? Sientas como la comida aquí. Entonces, yo recomiendo que cuando quieran practicar este movimiento que estén bien, pues a nivel digestivo, vaya, para que puedan, pues, realizarlo de manera cómoda porque si a veces, como tú dices, ¿no te pasa que también cuando tomas agua y saltas, solo se escucha el boom, boom, o sea, como todo, ¿no? Entonces, también en el parado de manos o cualquier ejercicio aplica lo mismo. Yo recomiendo que mejor eso lo hagan ya cuando terminen de practicar el movimiento y ya se pasen a una, no sé, entre fase de técnica y fase de fortalecimiento, ahí puedan tomar agua. Ahí sí se den unos, unos cuantos minutos aproximadamente de descanso. Yo puedo recomendar, de descanso entre cada fase, puedo recomendar unos cinco o diez minutos por mucho para que no se enfriara también el cuerpo. Cinco o diez minutos, perfectísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa, compartimos esta rutina tan importante para mucha gente que seguramente en su casa lo va a practicar, pero digamos que si les falta esa motivación para realizar ejercicio en su casa y que te vieron a ti porque tú eres una persona que motiva a los demás, ¿cómo le puedes hacer para contactarte? Pues en este caso me pueden contactar directamente en mi perfil de Instagram, estoy como ChesterMozar, ChesterMozar con Z, o bien también por parte de mi proyecto personal, justamente aquí tengo logo como control gravedad, ahí mismo te podemos dar asesorías y son de aquí locales de Morelia, automáticamente también si quieren ir a entrenar de manera presencial, también sin problemas los podemos guiar. Ahí está, para que todos ustedes se pongan en forma durante este año y pues estoy segurísimo que les va a funcionar muchísimo. Gracias, Miguel, por estar con nosotros aquí en el programa. Gracias, Fíjate. Fíjate.